Hay recuerdo Hay recuerdo en la vida que entristece Al sentirse agonizante la ilusión Y las penas del alma se estremecen Al rímico llorar del corazón Por eso en mis horas de aventura Busco en vano consuelo en el licor Porque al pensar mujer en tu ternura Me matan los recuerdos de tu amor Música No me dejes morir en la demencia Dame calor con tu mirada triste Recordaré sufrir intensamente Cuando el dolor amarga y desespera Es por tu amor en mi bien que vivo triste No has de saber mujer cuando yo muera Música 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 Música